Ciudad Victoria, Tamaulipas, la mañana de hoy cerca de las 6 horas un trailer se salió de camino y cayó a un voladero de alrededor de 100 metros, hecho registrado sobre la carretera Victoria y Ahumabe por la Rumbo Nuevo. Fueron los automovilistas los que presenciaron el aparatoso percance y dieron aviso al número de emergencia 911 minutos después arribaron al lugar elementos de la Cruz Roja así como elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento de los hechos y retirar la pesada unidad mientras los paramédicos atendían al conductor quien por fortuna resultó ileso. El trailer quedó totalmente destrozado el chofer había saludo de San Luis Potosí y se dirigía a la ciudad de Reynosa. El chofer se identificó como Luis Mendoza quien relató que el accidente se originó debido a la poca visibilidad por la niebla y la lluvia que se registró esta mañana. Esta nota incluye información de El Sol de Tampico en esta nota, Accidente Carretera Victoria y Ahumabe Trailer Barranco. ¡Suscríbete al canal!